Seis visitas a Pérez Celedón registra el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, proyectos que darle seguimiento, actividades a las cuales es invitado, inauguraciones y demás son parte del programa. Pero, ¿quién está detrás de estas visitas? En cada una de estas giras está presente el dirigente Gustavo Arias Navarro, que actualmente es el presidente de la Asociación por Reactivación. Arias se convirtió en un enlace importante en estas actividades y coordinaciones, a quien vemos pasar desapercibido en todo lo que está presente. Él afirma que busca traer progreso al cantón y se hacen coordinaciones no solo con el mandatario, sino con los ministros y viceministros para que conozcan de primera mano lo que está pasando en el cantón. Bueno, yo se lo dejo a la gente que sabe lo que pasa, pero le quiero decir algo, yo creo que eso es un respeto por la organización que tiene el cantón, por las cosas que hace, porque cada visita que él viene, viene a veces a supervisar obras, a ver cómo van caminando. Usted vio la vez pasada lo de la Torre Médica, él viene probablemente el otro mes, es muy probable que venga o a finales de este para que ese proyecto no sea a inaugurarlo, sino a entregárselo a la ciudadanía como merece, ¿verdad? El dirigente considera importante la presencia de estos jerarcas. Luego, creo que el respeto que se ha hecho con el tercer carril, por ejemplo, ustedes que han firmado todo el asunto del acueducto, lo que ha avanzado, que son millones los que están en ejecución ahorita, eso realmente dignifica a un gobierno y nosotros queremos seguir sumando con todos nuestros queridos habitantes, ojalá que lo tengamos todavía en estos pocos meses que quedan algunas dos veces más. Arias expresó que no busca figurar, sino solo colaborar. No tengo que figurar en nada, tengo que trabajar y eso es lo que hago, pero eso lo hacemos con mucha gente aquí linda que trabaja a Don Oren, por ejemplo, Azo Reactivación es una organización sin fines de lucro, donde más bien todos ponemos platica para el café, si hay que tomar, y eso hace grande. Yo quiero seguir más de la mano también con el gobierno local, con la Cámara de Comercio, con todas las organizaciones vivas, para que cuando hagan la transición del otro gobierno sigamos en este desarrollo que creo que se merece el cantón y todos nuestros habitantes, sobre todo reactivar más el empleo, la industria, el turismo, que son cosas, motores importantes para nuestro cantón. Eso sí, espera que el cantón se mantenga en esta línea de desarrollo cuando haya cambio de mandato.